Vamos a subir arriba de la pelotita para el salto inicial entre Acuña y Tintorelli. La primera ofensiva va a ser para el verde con Treize. Ortin el extranjero, Friz, balón adentro para Friz. Buen pase con Tintorelli. Libre de Tintorelli para el combate. Treize con la pelota, saliendo Vega de la marca del cuadro Abreu. Va Treize, se levanta con la bandeja. La pelota rebotada finalmente Friz. Largo ahora para Guzmán. Guzmán la réplica. La entierra de esa pelota. Hermano Buendía para quitársela cuando parecía que tomaba esa pelota en las alturas. Largo ahora el Pitu Rivero con Vega. Olazo de Sebastián Vega de tres puntos para Jiménez. Queda con el rebote el Pitu para Vega. Otra vez para Rivero. La bomba adentro. La bomba del Pitu de Juan. Lo que es la construcción del juego. El Pitu Rivero, el Pitu adentro con Romero. Vale el lanzamiento de Romero. Y además hay ya pita para él porque tendrá uno más. Buena acción, buena terminación en un flex ofensivo. Donde el Pitu Rivero. Tres minutos, diez segundos para que termine el primer tiempo. Otra vez. Y buen día. Gastin que lo marcaba. Giorgetti. Buen día. Gastin que salía de la marca. De los Santos, de los Santos. La tapa. Con esa entrada en bandeja. Gastin. Corre ahora olímpico. Tiene Treise. Por entre los últimos cinco minutos del tercer cuarto. Giorgetti. Que es humano. Otra vez afuera. Tintorelli. Bien la hizo Tintorelli. Con mucho oficio. Va Treise. Entre dos. Treise. Hacia afuera para Acuña. Lo marca Tintorelli. Treise con Giorgetti. Horazo. De Franco. Con Agüentor. Se llama la atención este silencio, Nicole. Sí, claro. Rivero. El Pitu para Romero. Romero. Buena acción del Pitu. La hora de coronarla. Falló. El Pitu Rivero. Dentro con Romero. Rebote en Gallegos. Gallegos que corren. Por mano Buendía que se recupere. Gana. Para Treise. 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 Ahora Gimnasia en la réplica. Treise. Con Romero. Giorgetti. Adentro del lanzamiento. Victoria Petrolera. Triunfo de Gimnasia. Que ha derrotado olímpico. De la banda. Al negro bandeño. Ha sido victoria por 81. 8-1 para Gimnasia. 61-6-1.